¡Gracias! ¡Aleza! 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 ¡Aleza que camina! Que luchas juda-civil por América Latina ¡Los 12 puntos son puro disimulo! ¡Que lo salgan en rovitos y se nos metan por el culo! ¡Los 12 puntos son puro disimulo! Que nos hagan un rollito y se nos metan por el mundo Que ya avancé, ¿no? No, todavía no Siempre que marchamos La gente nos pregunta ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y les contestamos Les contestamos ¡Sí, sí, señor! ¡Te contestamos, sí, señor! Que lo bueno es lo mejor ¡Sí,BTLE, EDO! ¡QUÍTATE DEBERIO! ¡QUÍTATE DEBERIO! ¡QUÍTATE DEBERIO! ¡QUÍTATE DEBERIO! ¡QUÍTATE DEBERIO! ¡WHIAMOS PECHAS! ¡WHIAMOS PECHAS, QUE CAMINAR! ¡QUÍTATE DEBERIO! ¡Ese es el resurrector! ¡Es una puta de cabaret! ¡Que lo venga a ver! ¡Que lo venga a ver! ¡Ese es el resurrector! ¡Es una puta de cabaret! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Que daremos esta lucha! ¡Puede lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Que daremos esta lucha! ¡Puede lo que cueste! ¡Venga a gente! ¡Que vamos aеть! ¡Que quiero a este cliente! ¡Nos venga a ver! ¡L-W-W-K Es Narom! ¡El que no brinque es narom! ¡El que no brinque es narom! ¡El que no brinque es narom! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!